Es una campaña que realmente desde el año 2010 nos viene dando un resultado que, bueno, muy importante en el rédito económico, porque es todos los meses y todos los días la gente acerca papel, cartón a la biblioteca y en este caso a los canastos que están frente a la biblioteca en Butrich al 27 y acá frente del lote donde estamos levantando la obra de la biblioteca en su casa. ¿Hay idea de colocar en otros lugares, Marta? Sí, sí, la municipalidad piensa colocar en otros lugares que también vamos a promocionar en su momento cuando estén colocados, porque realmente lo que también se persigue es la recolección diferenciada de los recibos. En este caso, la gente, los sancarlinos, tenemos que pensar que además de estar reciclando un elemento, que en este caso es el papel y el cartón, nos ayuda a una institución como es la biblioteca Rivadavia, a levantar un poco estas paredes que ahora estamos acá, estamos por temas yuyos, pero bueno, se verá que la obra avanza, que se tienen comprado mucho material, las chapas para el techo, que seguimos gestionando, presentando carpetas en todos los entes provinciales, nacionales, y que cada vez que nos dan, en el caso de Conaví o Fondo Nacional de las Artes, un subsidio, volvemos a presentar mostrando lo que ya se hizo, que eso es importantísimo. No pensábamos realmente cuando soñamos con este lugar, no pensábamos que por lo menos íbamos a tener lo que tenemos en estos momentos. Sin duda. Marta, que ustedes hoy estén recolectando el cartón y el papel de esta manera, no significa que en cualquier momento aparezca el anuncio de la mega campaña. Bueno, eso lo vamos a pensar. Lo van a ir charlando. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si la municipalidad, como tiene pensado, va a poner canastos en distintos lugares de San Carlos, de la localidad, también otra forma sería ir y promocionar de alguna manera, con alguna actividad, en esos lugares, como para que vayamos tomando conciencia también de cómo, porque va a haber un día en especial donde el camión municipal va a recolectar. Así que nosotros estamos muy contentos. La gente respondió muy bien, pero bueno, siempre hay más gente que se puede sumar. Y si hablamos de respuesta, ¿cómo está el tema de la campaña del tornillo que había iniciado en su momento el Club Central? Bueno, eso también, fíjate, hizo la campaña del tornillo. Así que ya tenemos todos los tornillos para la chapa, que también tenemos. O sea que hay cosas que a lo mejor acá no se ven, pero que a medida que no fue entrando alguna plata y a medida de que la voluntad de todas las instituciones de San Carlos se movilizan en favor de la biblioteca, nosotros vamos acumulando y teniendo ahí para cuando podamos ya lanzar el tema de la estructura metálica y el techo. Uno de los beneficios que no deja de lado la biblioteca es precisamente cine por la biblioteca. ¿Qué tienen previsto para este año? Bueno, volvemos con cine para biblioteca, que volveríamos el viernes 13 de marzo. Ya nos vamos a llegar hasta el cable, hasta tu programa, con las películas que todavía no la tenemos bien claro lo que vamos a pasar, pero sería la misma modalidad. ¿Buena selección? Claro, una buena selección con una función a las 18.30 con los chicos y una función a las 21 con los adultos. Con los adultos. Sí, así que bueno, agradecidos a todos, a todas las instituciones que nos ayudan y a todos los sancarlinos. Y bueno, estamos parados acá y acá algún día va a estar la Biblioteca Popular Centro Rivadavia. Vamos a hacer el corte de cintas. Claro, que cumple 104 años en agosto y que nunca tuvo su casa propia. Así que bueno, por fin los libros van a descansar. La verdad que sí, que estamos muy contentos y llevará el tiempo que tendrá que llevar, pero está iniciado y eso es lo que importa.